Dime que es lo que le está pasando a esa gente Que es lo que le está pasando a esa gente de la vega que están eh Los ramperos de la vega yo lo tengo eh Lo tengo en paqui Dime que lo que tu sabes que yo tengo un taqui Un taqui que lo pongo en taquicardia Diablo que lo que yo me acuerdo cuando yo era guardia Que raba pila de computazo a los veganos Por el estilo Yo lo voy a soltar así porque tenemos Estamos contra el tiempo Y estos tigres me sacan de casillas Yo estos tigres yo no los he devuelto pa' atrás ¿Por qué? Porque vino de lejos Porque vino desde la vega Desde el diablo Desde Bornao hacia la vega Yo tengo que chancearlo Y por eso lo chanceé si no le digo mire Cuando puso el frente póngale espalda Pero esto dice así señores Ay 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 Hoy hoy Polivenciles.net Llegamos sin carro del show Se prende la vaina Llegó el tipo ¿Cómo fue? Chimbamblin en la casa Llegó el tipo ¿Cómo fue? El nuevo código Llegó el tipo Frenó el tipo Son míos churombele Bonao Silic en la casa Dicen presente No hay pa' nadie Así que llámamelo 829-718-5271 Dale bobo Dale caña El chamaquito Está en la casa Yo lo pongo con el movimiento Claro mi hermano Así es Claro Que está flojo aquí en la vega Y más aquí en la vega Que está flojo el movimiento Así es verdad Llévate de mí Sin teteo Sin teteo Y sin rodeo Tú sabes que es lo que es Que no estamos en divarreo El guerrero me dijo Que es lo que es Sin tripeo Dale pa' la emisora Pa' que ocurre un video Tú sabes que es lo que pasa Que estamos jugando tasa Tú sabes mi hermano pana Que yo bajé de la nasa Estamos aquí en tivo Tú sabes estamos activos Dime que es lo que es Cualquiera Yo le entro a tiro No le voy que demostrando Dime que te está pasando Bonaero me dio el dato Y de una vez yo estoy rapeando Tú sabes que estamos en la vega Fluyendo que estábamos Fluyendo 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 que estábamos Mi hermano Ay bobo Que el movimiento Yo va a tener Pero mira cuando el mío Que estaba ahí en cosas El jumbo Dije yo no Mucha Pero no llegó Con una cotorra asesina Que llegó Estamos fluyendo Estamos fluyendo Ahí vino programado Y eso que todo el mío Se le daba con la sasa Que si uno le da la sasa Ay bobo La sasa de lo último Ay Dios mío Señores Esta gente de Bona Baja con un voltaje Venga pero Estamos controlando Los minas Y el todo Le llega Estamos controlando Ese sistema Allá en los minas Y el todo Pero tú pasas como un capitaleño No yo soy el bonaero ¿Qué fue? Pero pensé que estamos Controlando ese sistema Ya Tú sabes que lo que es El movimiento Lo tenemos en para Ya Pero tú estás de un flow Como vaina De aquel lado mi hermano Porque uno Tiene su mente De aquel lado Le llega Galáctico galáctico Como dice el fitting Churumbele ¿Y quién te dice ¿Y quién te dice esa pinta Ese flow? Eso baja de Es Ruloso Récord ¿Me entiendes? Ruloso Récord Bonero Music La compañía Eso es el flow La vestimenta De Ruloso Récord ¿Me entiendes? Bonero Music La compañía Del dinero Bajo cotorra El tigre Oye De que él llegó Llegó montando cotorre Una vez El primero Que le entra A ese vía A Moldilla A Ñangazo Una vez Fue Siempre sentarme heavy ¿Me entiendes? Siempre sentarme heavy Una vez pan detonando La vuelta es Mi hermanito Chimamblín Este es tu casa Callejón Music Carro Hecho del Embeciles.net Gracias por aceptar La invitación Por llegar aquí A la cabina Con todos los Contratiempos Con ese Es porque Muchas gracias Estamos activos Para romper Mi hermano El W Vamos Pero Te voy a decir una cosa Si hablas mucho Y te saco la cabina El W El bajo con el W Y eso Que las mujeres Se quedan por allí Toda la vaina Porque están comiendo En el comedor Están en el comedor Ahí El W También está activo Al 100% Amigo Bendiciones para tu proyecto Bendiciones para el Bonaero Que está apoyando El movimiento De Bonao Muchas gracias Y todo eso Como es que llega Las conexiones Entre Entre El Bonaero Y tu Trabajando Y de donde llega El nombre ese De que el tal Chismamblí Que lo Mira Primeramente Las conexiones Bajaron Fue trabajando Porque si no Se trabaja No hay conexiones Le llega Tu sabes que uno Siempre ha estado Metido para allá Para la capital Para la mina Metido para Capotillo Haciendo videos Para Guaricano A tu sos Sitio de paña La capital Metiendo mano Entonces El vio que el chamaquito Estás trabajando ¿Me entiendes? El Bonaero El agarro de una vez Para que todo Le llega Ya estamos trabajando Para llegar Lejísimo Le llega No digas para caernos Aquí en el patio Para irnos allá Tú sabes Entonces Te fuiste para allá Para los patios De la capital Claro Arrasar Te metiste para allá Cogiste tu sonidito Tienes respeto Toma hermano Allá está La discoteca Nada más Es Chismamblí allá La discoteca Chismamblí Buenaero Music Chismamblí Eso es por todos lados ¿Están pagando Esos moños Ustedes para allá? No Esos moños Eso es A pulmón limpio Eso es Orgánicamente ¿Cómo tú vas a decirme eso? Si a mí me han dicho Un par de vainitas Que hay cuartos Ahí están metiendo cuartos Hay el pile de cuartos Pero que el apoyo de uno No es de que he comprado El apoyo de uno El talento de uno No es un talento Me entiendes El talento de uno Es original Entonces tú quieres decir Que el talento De Vlad en sí Es comprado Ese tipo Lo que tiene que pagar Los cuartos que debe Mi hermano Ese tipo lo que debe El pile de cuartos Entonces Donde quiera que va Debe el cuarto El Vlad en sí ¿Cómo así que debe el cuarto? Porque son gente Que se dicen Que son artísticos ¿Me entiendes? No ocurre nada A mí me dijeron Según yo escuché Por ahí Estuve investigando Chinbamblin Como que en Bonao Le están dando la para Oye que lo que Yo soy el que está dando la para Ya porque Están en guerra conmigo Y yo no quiero guerrilla Con gente que no tende tiempo Yo vine aquí A la Vega Fuego A eso A poner el movimiento Claro A ver cuáles son Los que están trabajando Porque él dice Un tal AJ Y dice Un tal Antidema Que esa gente Lo que hay que detonar O feo Feo Porque están forzando Con los petroleros Y con los petroleros No pueden forzar Porque estamos unidos Con los bonaeros Está hablando Están dando código Está hablando feo Yo estoy diciendo lo que hay Tú llegaste al patio Ahora y ya tú quieres Pelear con todo el mundo Oye lo antidema Esa gente Dije que antidema Dije que AJ Esa gente no corren a uno Llévate de mil Y que no es quesada Tú no sabes Tú Óyeme AJ es peligroso Ese no corría nada Mi hermano Ese tipo le escriben Y lo que graba Es vainita de muñequito Porque ahí viene el dato ¿Qué le escriben? Ese tipo le escriben Y lo que graba Es vainita de muñequito Ah pues Usted ha tirado Toda la vainita de él Para decir que lo que Quédeme ese tipo Que no corría ni uno ¿Me entiendes? Quédeme ese tipo Que no corría ni uno Dije que de los que Están trabajando en la vega Chinbamblin Yo como decía Verdad que él está trabajando Chinbamblin Explícame esa preguntita Que te hice Dame el dato Que me están dando Dije la para ya Si te están dando La para en bonao Mi hermano Pero yo soy el que El que está representando Lo que es bonao Ahí me dijeron Chinbamblin no está sonando en bonao Oye yo soy el que está Representando el código No en bonao Sino en el cibabo entero Lo que pasa es que Todavía no me han dado ¿Me entiendes? Tan asustados Que si saben que si uno detonó Ay bobo Hay movimientos Nos atramos para caer Para el cibabo ¿Me entiendes? Entonces Se equivocaron Se equivocaron Ellos equivocaron Lo que pasa es que Ellos tú sabes Ellos trabajan Hacen un saco de diligencia Esos tigres para allá Para poder juntar 3000 pesos 4000 pesos Para poder hacer una guerra a uno ¿Me entiendes? Pero yo te voy a hacer una pregunta Porque es que Los códigos le han llegado Le han llegado Todas las brisas La gente ha estado Comentando En varios Post tuyos De íntegra Y han estado Hay muchas Hay muchas cosas positivas Y también te han sentido Tu crítica ¿Sabes? Yo sé que eso tiene que ser La paginita amarilla De España de Bonao Pero tengo entendido Que ustedes están dispuestos A dar un melón Medio melón Para la vega Y medio melón Para Bonao A la altita Que se pegue primero A la altita Que se pegue primero Eso es de parte De la compañía Bonaero Music Los petroleros Un melón Repartido para la vega Y Bonao Medio para la vega Y medio para una Tu mani O tu Tu componente Que te cuidan Y que te dan Tu efectivo ¿Tú crees que no te puede Traer controversia Entre las redes Que digan mañana Pero entonces Si yo estoy dando un melón ¿Por qué no con ese melón Y lo invierten En el chamaquito? A mi me han invertido Más de 5 melones Me han invertido En par de días Que tengo en la company Más de 5 melones Me han invertido Y lo que tengo Es par de días En la company Para que esté claro Es para que esté claro Pero el Bonaero No está relajando Pero el rico Mi hermano Le dejan una herencia Que ya tú sabes Que no la tiene Ni el dueño De la sirena Le llega Oye el dueño De la sirena No va a vender la sirena Un pedazo de la sirena Para invertirmos la misma Ni para invertir Solo en un nuevo talento Porque es cuarto por pila No di que Relajando Es cuarto por pila Un video 80, 90 Lo que se van Eso es lo que se va a dar Se fue en 100 mil A detonar que vamos Esos 100 mil están ahí En lo que tú estás hablando Yo voy a buscar Parle cositas Porque hay una cosa Yo creo En lo que tú Tú me estás diciendo Y yo creo En el Bonaero Music Entonces Tú sabes que en esto En la música No se inventa No se inventa En el sentido De que Tú tienes que dame Número aquí hoy Si tú no me das número Yo te voy a poner Ponga el frente Y te pongo el palma Porque tú estás llegando Tú estás llegando Al patio Dando pedra De una vez que llegaste Dando pedra Dando galletas Y así Y un ejemplo De una vez le fuiste Encima de una vez También Antidema A saco gente A lo que dicen Que son Que no están de tiempo Es a eso Que yo lo pongo claro Igual que en los minas Ya que puse claro A todo el mundazo El foto me mandó Atracá Y tú esa gente El foto me mandó Atracá Con el producto De Che ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Están ahí Ahí está todo ¿Me entiendes? Ahí está todo Allá están los videos Y está todo Ahí en las plataformas ¿Me entiendes? Pero qué pasa Que uno Tú sabes que uno No es un pariguayo ¿Me entiendes? Uno No, no, no Yo lo que le dice Fue que tú sabes Me le patalí a esa gente ¿Me entiendes? Pero te manda atracá Para quitarte lo tuyo O para hacerte una vuelta No, no Ese día Andábamos con el Cherry Ese día ¿Me entiendes? Entonces el Cherry Estaba montando En la cabina Y dice Yo no lo digo Conmigo ¿Me entiendes? Yo no sé Cuál es lo que fue Lo que se armó Ahí no Ahí yo Y man algo raro Ahí sí Cogía en presión Cogía en presión Y tú sabes Salían de mi Mito Funo En Paquetán Le llega Ay bobo Entonces Uno no anda en para Con nadie Mi hermano Uno lo que anda Trabajando durísimo Ahora yo lo que te digo A ti Que aquí en la Vega No hay una calidad No hay gente Trabajando con la calidad Que yo estoy trabajando Ni en Bonao tampoco Mi hermano Entonces tú dices Que Que Vlade en sí No llega Vlade Si no llegan a eso Es lo que tiene Para el de View Ahí comprado Mi hermano Y yo quisiera Si yo quisiera Un melón de View Lo tengo de una vez Ahora mismo No me tengo que decirle Bonaero Métele la grasa A eso Pero no te obligamos Orgánico Manito Le llega Orgánicamente Ante todo Ante todo Porque antes Que te quite La palabra ¿Por qué tú llegas A la Vega Como con Con un recelo Como que tú Conocieras bien A J Como Porque yo tengo Entendido Que tú Tú vas a que En el patio Grabando hoy Claro Tú no tienes miedo Con un andestado Hoy hay el detone Con los petroleros Hoy yo voy a hacer Un detone Con los petroleros Aquí Grandísimo Vamos a grabar Un par de palos Que el movimiento Vegano va a temblar ¿Me entiendes? Va a temblar Tú te debes A plantar De fe Tú fue con A J El fenómeno De ahí Frente a frente Frente a frente Mi hermano Es que esa gente No coge Yo estoy diciendo Que con esa gente Venga uno de frente a frente Así Los que se cagan A mi hermano Oye Me entiendes Se les bloquean ¿Me entiendes? Se les bloquea Todo Lo que tenían Archivado Se les olvidó Se les va Se les va Ellos Tú quieres decir Hombre Que ellos son La gente aquí del patio Lo que están trayendo Es Cuando van a tener un rapero Aquí Es con celular en la mano Si En verdad La vega necesita Un rapero duro ¿Me entiendes? Yo soy el bonaerero Pero Yo le voy a poner sazón Para que salga El rapero de aquí De la vega ¿Me entiendes? Y va a salir De los petroleros Llévate de mí Y va a salir De los petroleros Va a salir Porque estamos En la unión verdadera Estando código Estando código Tú dices que Tú eres ahora mismo El que la está aplicando El que la está aplicando Lo que pasa es que Como te dije ahorita Que si me dejan El hoyito Para yo entrarme Te metiste Ay bobo Pero voy a te reitero Tú no tienes miedo De que te den un atentado No hay para Donde Biflo voy No hay para El Biflo es una gente Sicaria Una gente que ¿Me entiendes? Una gente que producen Durísimo El melón El melón que se está Jugando Ok Que tu compañía Dice que se atreve A dar Medio melón A la vega A la altita de la vega Que se pegue primero Que tú Sí, que se pegue primero No es que se pegue primero Aquí en el patio Que se pegue primero Que tú Primero que yo O el altita Que se pegue primero Que tú En Bonao Yo lo voy a 100 mil Aparte del melón También Para que se compre Se compre Se compre ¿Me entiendes? Una compra Lo voy a ir 100 mil De los míos 100 mil de los míos De lo que tengo en el banco Te está pasando Te estoy diciendo 100 mil aparte Aparte del melón Lo voy a ir 100 mil De los míos Pero tú tienes esa palabra Que tú estás diciendo Muy segura ¿No verdad? Segurita mi hermano Nada más tengamos que ir al banco Y dar un tecetazo Vamos a poner un ejemplo Sale un nuevo talento De aquí ahorita Boom Suelta un tema Se pegó Ok Vengo yo Chimban Blin Se pegó 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 Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscarlo De una vez Yo mismo lo traigo Si hay que traerlo Yo mismo Yo mismo lo traigo Pero tú no vas a que pase eso No vas a que no va a pasar Porque yo lo dudo Mi hermano Que pase Hay un tipo Que lo ayudó El doctor Fadul Con un tema De aquí de la vega ¿Sabes cuál es? Que ese tipo Lo que es un loco Oíste Ahorita dicen aquí Que la entrevista Fit y Zen Y Chico Malo Retro Se puso a dar el código A este chamaquito Porque él está hablando Pila de vainas Y de gente Que yo conozco Llévate de Mili Gente del patio Yo me estoy Yo me estoy quedando así Y yo Aquí hay Aquí hay problema Fuego Fuego Ese tipo De Fadul Que tú Diciendo Pero espera Está bien Que tú Le entraste a Jota Le entraste a Antidema Le entraste a Cipolla Ahora No sé cómo que llama Yo lo que sé Que ese de Fadul Te estoy diciendo Porque yo Tengo una tipa ahí En las redes Que ¿Me entiendes? Que ella ha bregado Que ella quiere bregar Ahora conmigo ¿Me entiendes? Entonces Ella me dio el dato De ese tipo ¿Me entiendes? Pero no con Carola Crá No Yo no te puedo dar Dicen nombre Ni el dato Porque voy para allá Desde que yo salga Aquí voy para allá Van de ella Voy para allá Abregada Porque me dijo Que lo que Me dijo Tú vienes para la venga Voy para allá A detonarte ¿Me entiendes? Ese Fadul Le bregó ¿Ustedes por qué Le bregó Fadul? Porque el chamaquito Le hicieron una tranza ¿Me entiendes? Pero que las letras Son de mentira Porque la tipa Me dijo todo Mi hermano La tipa Me dijo todo De ese tipo ¿Tú vas a hacer Ah, pues tú haces Coro con Mana Con Rachel Ah, pues tú sabes El nombre El diablo ¿Cómo vas a saber el nombre? Es que mira Mira, mira, mira Mira Te tenemos estudiado Que son allá Que le tiran el 10 a uno Todo el mundo Le tira el 10 a uno Todo el mundazo Grábame ese ching Ahí tengo el príncipe ¿Sabes cuál es el príncipe Karin? Loco del caco Bloqueado ¿Cuánto es que te voy a dar? ¿Qué cuánto? No me hable de eso Que usted A mí nadie me apoyó Mi hermano El que me apoyó A mí fue con Aeromusic El que invirtió En mi ¿Me entiendes? Que tuvo valor Hacerle como dice A un guito Igualito como un guito Dice, toma 100 mil ¿Qué 100 mil pesos? ¿Para qué? Dice, para que le haga una vaina A ver Martínez Dice, ¿qué es lo otro? Mire, ruede por ahí Caballero Váyase para Dubái Para allá A recoger oro Que usted recoge Chimamble Llega el patio De la capital ¿Cómo tú llegas A la capital? Bueno ¿Sabes? Porque de Bonao Tú coges para la capital ¿Te fuiste a hacer música A un estudio ¿O qué fue lo que pasó? Mira, antes de estar En la compañía Bonaero Music Yo siempre he bregado Para allá Para la capital Porque yo En Bonao Ya no hay productores ¿Me entiendes? Allá los productores Por eso que me tienen Sacos de maíz Allá a mí ¿Me entiendes? Los raperos Y los productores Porque yo les digo la verdad Que no hacen nada No tienen calidad ¿Me entiendes? La calidad La tienda Bonaero Music Que tiene el equipo De trabajo allá ¿Me entiendes? Los tigres De allá De Herrera Y los tigres de Lomina Que están allá en Bonao Bregando Los productores Pero allá No corren a nada Yo llegué A Lomina Fue Por el Bonaero Music Como te digo Pero allá yo había bajado Para todos esos lados A grabar videos Y de todo eso Chinbamblin Te voy a dar Una pequeña pregunta Si te ponemos A 23 En este lado Que yo estoy Tú ahí Te deberías enfrentarlo Mi hermano Yo hasta con 24 Yo no ando en esa Hasta con 24 ¿Sabes quién es 23? Claro El que no corría nada Mi hermano Yo sé cuál es El que no corría ni uno Antidema Antidema Te atrevería a enfrentarlo Y ahí hay Oye Que si Ese tipo Yo me lo pongo hasta de espalda Rapeado Y ahí de frente Y yo de espalda Para acá Yo rapeando Y ahí tirando vainas Cris y yo fluyendo Llévate de mili Que no es Quesada Porque Quesada murió Quesada murió Que era la abuela mía Te estás pasando Porque mira Bájate con unos códigos Ahí Estás bajando con unos códigos Ahí Que yo lo sé Yo lo sé Porque estaba ahí Entonces Son cosas Que yo me he quedado Así como vaina Y Ante todo Ante todo Tú hablaste De este muchacho De El que éramos con el doctor El Fadul Porque tú te estabas Cogiendo a la mujer No, no, no Antes de Voy a empezar hoy Hoy es el primer día Hoy es que yo lo voy a entrenar No, para mi caja no lleguen Los dos ya lo saben Que no Para mi caja no vayan Hoy mismo Eso está bregado Ande sea Yo hasta en el play Brego hoy mismo Ande ya diga Ande ya diga Que yo voy a bregar Vamos a hacer música Que traemos Para el dos mil Veintidós Bueno Para el dos mil veintidós Lo que traemos Para el dos mil veintidós Que tiene Que tiene la compañía Planeado Contigo Aparte de los De las colaboraciones Que vienen con los petroleros Y esas cosas Ok Bueno En agosto Del dos mil veintidós Si Dios quiere Estaremos en Madrid ¿Me entienden? En España En el dos mil veintidós En agosto El día diecisiete ¿Me entiendes? Estaremos por Madrid España ¿Me entiendes? Vamos a detonar Vamos a hacer tres parties Para allá ¿Le llega? Vamos a hacer tres parties Si Dios quiere para allá Porque ya eso está ahí mismo Fidin Mírame los comentarios De Norquín ¿Quién? ¿De Joaquín? ¿Cómo estás activo ahí? Búscame por ahí Porque yo no puedo Dame salida aquí Y entra de nuevo Porque Esto está tedioso ¿Sabes? Esos códigos Tu compañeros Que tú lo dijeras O se te están zafando No A mí no se me sabe Porque yo Me entiendes Tengo el manejo Desde todo lo que Todo lo que monto Ten cuidado Ten cuidado Si ahorita Si te te caquean No ponga huevo No No Él no puede poner huevo Porque él sabe Después de Madrid Vamos para saco helado Mi hermano Después de Madrid Llévate de mí Mira dice Enrique Ricardo Vamos a hacer Un fase to fase Fristile En cabina En el piano En el patio Lo digo yo Aquí ya hay fuego No, no Porque él llegó Él llegó con los machetes Afilados Dice Rosario Rosario Yanira ¿Y cuál es la adema? La adema La adema Que antes de irmano Correa nada Dice Dice Ahora tienes que Ahora tienes que Demostrar Tienes que ser Que demostrar Tienes que ser Que presentar No Yo tengo un tema De este chamaquito Ha ido allá Yo tengo Yo tengo este tema Trompas Que le van a dar Yo tengo un tema aquí No, yo no le doy trompas A nada Tú estás loco Yo tengo un tema aquí Yo le doy a la música Para que no se enojen ¿Me entiendes? Yo no le doy a la trompana Pero veniste Hasta la mujer del patio No, no, no Porque ya eso Eso ya no viene Eso ya es aparte De la música ¿Me entiendes? Ya eso es aparte De la música Es cogerle ese rapo Y darle para allá Eso es aparte De la música Porque ya la música Es otra vuelta Yo voy a poner un tema Yo voy a poner un tema tuyo aquí Que podemos ver Que es un tema promocional Que tienen Ok Para que la gente Le dé un poquito Un poquito de óptica Y escuchen un poco Y me digan Si es verdad Chamaquito la tiene Ahora vamos a dar cuenta Ahora que tú llegaste Me impresionaste Yo voy a ver Cuando empecemos Ponerlo Claro Cuando yo te monté A ver qué pasa Porque no es lo mismo Llamar el diablo Que ve lo venido Ahora tú estás puerto Atento a ti Atento Tú estás representado A tu compañía Pero tú llegaste Un ejemplo Poniendo Granada Aquí en la vega Pero también detonando Granada Allá en Bonao Tú no tienes temor De que seamos Una revolución Entre Bonao Y la vega Y que tú Estás entre el medio A la compañía A lo que le gusta La guerra Mira a mí me gusta Que me demuestren A mí no me gusta Que a la compañía Vamos a escuchar Vamos a escuchar Pon eso ahí Mira que hay en Bonao No hay un rapero Que ya Que quede vivo Ya yo le he matado todo En Bonao Suelta En Bonao No está por los tiempos De Milán Cualquiera controla un clan Le metieron Un par de pesos Y se lo comiente Pan Pero tú no te están Ni barrio Me va a aguantar Y ella ya mandando Cuarto Y tú burlao Como tal Será que fueron un brujo Y le dieron De hacer pan Su muerte está segura Preparen el funeral Mis flores van a llevar Lo vamos a sepultar Y pa' que no vean la gloria Le echamos sus acuedades No van a llegarme Hagan todos sus planes Dicen que son reales Pero quieren que matarme No van a llegarme Hagan todos sus planes Bonaero Music A mí no me hable de calle No van a llegarme Hagan todos sus planes Dicen que son reales Pero quieren que matarme Suena bien a los dos No van a llegarme Hagan todos sus planes Bonaero Music Ahora comenzan los nombres Ahora Friki que trabaja Pa' huele una pesicola Si controla el área Porque tengo las dos bolas Le voy a dar con la pitola Que no quiera uno de estos Aquí que yo le dejo la baila Con un pote lleno de bolas Del Coronel Milán Que se volvió el perico Y le dieron Pam, pam, pam Su canción no la escucho ¿Dónde fue que la graban? Por eso se guiñan Porque ninguno de ustedes La vuelta coronal Grababan y grabaron Pero nunca se bucan Ahí vamos Ahí vamos En el movimiento Ya en volado No queda un rapero vivo Chimban bling ¿Qué tal que la vega Ahora quemando Los de aquí ahora? Chimban bling Chimban bling Te estoy dando un pequeño Observamiento Pero tú como que Sí Míralo bien Fittin Él como que le copia Le copia el flow 23 No, tú estás loco Tú no sabes que mira Pa' 23 Tiene este flow Tiene que salir fuera De aquí ¿Me entiendes? Porque él no sale De la vega Están llamando Vamos a coger esta llamada Vamos a ver qué pasa No sale de la vega El 23 Callejón musical Rocho del imbeciles.net Chimban bling Te en la casa Bajo mundo la vega Bajo mundo la vega Bendiciones para ti Chicos malo 29 De este lado Activo, activo Ponme el 23 ahí Dale a luz Suéltala ¿Qué es lo que? Vamos a dar el dato ¿Qué es lo que se mueve? Esas son de la gente Están llamando aquí La gente de Antidema 23 Igual mío, mío, mío Son mío, mío, mío Personal No, punto Oigan lo que hay Al chamaquito Como yo no lo conozco Al chamaquito Como yo no lo conozco Tú sabes Entonces Yo le quería preguntar algo Dale, dale ¿Dónde está la trayectoria La trayectoria de él? Entonces Él tiene que estar En el mismo nivel De Antidema Me supongo yo Claro Si es supuestamente duro Digo yo Ese es mi entender Hasta ahora mismo Mira Tú lo que tienes Es que meterte a Spotify Ahí Métete a YouTube Métete a Instagram Ahí busca todas mis plataformas Ahí Tú buscas en TikTok Tú buscas en todos lados Porque esto es orgánico Tú no digas que yo Dice en mí Compré esta cuenta Con 100.000K ¿Me entiendes? Dice que subí este tema Y dice que ahorita Tiene 80.000K No, es orgánico Todo orgánico Natural Dice que dice en mí Compré Dice 80.000 view No, es orgánico No, viejo Si tú tienes 5 millones Invertido Qué raro Que tú no te has pegado Tú no sabes Que Antidema Con ese dinero Ya hace rato Tú hubiera pegado Fui, fui de fú No, porque si fuera Por el dinero Si fuera por el dinero Fue otra cosa Dile a tu mani Que ahí está Que ahí está ¿Cómo te explico? Yo luego tengo El movimiento No se está viendo Lo que tú haces Mira, está buscando Sonido con Antidema Con la cara de la vega Oye, Antidema Ese sonido Que nosotros hemos buscado Antidema Le estoy pegando Le estoy pegando Nosotros lo hemos buscado De que por efectivo De que nosotros Somos orgánicamente, bro Pero tú Oye, si tú me te lo No tienes que ir Para acá Para la cabina Pero aguanta 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 Pero tú sabes Que me apoyo Yo te voy a apoyar Yo soy bacano Yo apoyo Los nuevos talentos Ya ¿Entiendes? Bajo mundo Escúchame No te preocupes Escúchame La compañía Antidema 23 La UBA UBA Family Te va a apoyar No le pare Bajo mundo la vega Escúchame Bajo mundo Bajo mundo Escúchame Bajo mundo Escúchame Bajo mundo Hay un melón Hay medio melón Medio melón Medio melón Para el vegano Que se pegue primero Tengo un melón Yo tan claro Y el chamaquito Y el chamaquito vino Y el chamaquito vino a agarrir al patio Con quien ustedes quieran hacerlo Medio melón Yo lo dudo que puedan con uno Mi hermano El vino El vino a poner punto claro Entre Fuego para Jota Y fuego para Antidema Hay medio melón Medio melón Medio melón Para el chamaquito Que tengo como 10 entrevistas Hoy en la vega Tengo como 10 entrevistas En la vega Hoy Dele en rápido Dele en rápido Dele en rápido Se dio a más Para Santiago mañana voy también a detonar Esto es una ruta Se dio a más Esto es una ruta que entrevista y entrevista Mira no diga eso Llámate Llámate al bonadero Está una esquina Vamos Se va a bregar Se va a bregar feo Si los instrumentales están a cuarta Es puesta ahí en la puerta Bueno Atención la vega Esto no se estaba esperando Esto no estaba planeado Esto fue improvisado Esto fue improvisado Esto fue improvisado Esto salió el gano El chamaquito vino al patio Antidema 23 Velo aquí Vino al patio Antidema A poner punto Que lo que Antidema 23 Entonces Que lo que Vamos a escuchar La palabra de Antidema Yo sé que no sé quién es Porque yo me lo conozco ¿De dónde vino ese tío? Oye, oye, oye Ahora tú lo que tienes que Arras y trabajar duro Para que te gane ese melón ¿Me entiendes? Medio melón Dame la luz Él sabe Él sabe Él sabe Él sabe Que lo que Cállese Cállese Sucio Sucio Pero no es que el otro habla Porque ustedes no le dieron educación Él sabe Él sabe Que lo que se mueve Para que se ponga a trabajar Mira ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la mujer mía? ¿Cómo se llama la mujer mía? Yo te voy a decir Ahorita cuando yo te mande el video Yo te voy a decir Cuando te mande el video ahorita Aguanta y aguanta y aguanta y aguanta Y que tengo otra llamada Aguanta, aguanta, aguanta para cartera aquí afuera la cabina agua en vivo el teléfono medio tengo una llamada directamente desde la prisión eso lo que tú quieres que yo vaya para allá para que que te ayude también y yo te freno para allá dale dale mande el concho ese que te lo voy a mandar a pie y afuera que de toda la gente afuera que de toda la gente allá afuera adiós pero yo te dije que te voy a hacer mi aparte del melón si te lo gana desde lo mío tengo a 100.000 hay medio milo medio melón en juego señores al al vegano que se pegue primero tienen que trabajar no decía de boca y que con las tres muñequitos de trabajando hoy me entiende letra muñequitos no me alegra un muñequito bye bye al día 23 se fue en presión los minutos que acaban vamos a llegar a la cama los minutos es que no tiene cuartos más rápidos señores de fácil señores de la invencible punto es fácil 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 eso no mantiene que nada más automáticamente nada más vamos para esta llamada desde guerrero que voy villame guerrero eso es fácil simplemente llana y llano lo que tienen que hacer es venir aquí a la cabina y ya aquí a la cabina vamos a hacerlo aquí en la cabina en vivo juntarlo de tu a todo y tú ahí en la cabina y ya vamos a darle ahí claro vamos con esta llamadita helo buena el guerrero en la casa señores el guerrero en la casa desde la prisión señores se ha puesto picante está todo el mundo llamando primeramente primeramente salido saludo cariño buen respeto para usted gracias 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 bendiciones para ti también gracias de los míos suéltala amén veo que muévete un chin muévete un chin para que se escuche mejor y acércate el teléfono un poquito más muévete un chin que esta llama de buena veo que esta gente se está sofocando vamos a trabajar muévete un chin guerrero muévete un chin muévete un chin para que se escuche bien vamos a cogerla vamos a cogerla de nuevo hay presión en la vega hay presión en la vega no se me ha visto la presión hay presión en la vega oye el que no aguante el sistema aquí en la vega llévate de mi que no lo va a aguantar hay otra llamada vamos a ver hello buena wey me doli que lo que ay dame la lupa que lo que yo estoy ready detonando aquí en la vega de aquí voy para santiago que tengo como 10 entrevistas más hoy mismo ay quien me hable de donde como así quien me hable de donde ah porque tu tenis prendido el emisor encendido que lleva un musical radio show ah El vato loco de decir a Suri El vato loco, ¿qué es lo que pasa? Monta todo, no Este chamaquito llegó aquí y tiene la vaga prendida Llevamos, radio, show, oyentes Hasta de Surinam El chamaquito comió carbón Él comió fuego Y eso es ahora que yo jugué a esto en la heavy Que lo jugué de Granato Dale, dale, dale Metan manos ahí, que ustedes son duros Ya, mi hermano, pues ya te sabes, hermano mío Se me cuida ahí El vato loco de The Suiza Sur y señores Se reportó porque Está picante, está bobo a la vuelta Activo con la invisibilidad Está fuertemente ¿Vos te llamas la mano? ¿Y qué es lo que pasa? Ah, pero vean Vamos por el chamaquito, vino a prender la cabina Él vino a prenderla Está prendida la cabina Está prendida, hay que decirlo Entonces, como la cabina está prendida Yo voy a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo así Me están pidiendo aquí que lo quieren ver Frittaleando No, vamos a prenderlo Eso lo pide Bajo Mundo La Vega Mi hermanito del alma, te quiero mucho Bajo Mundo La Vega Vamos a pararte Para que te vean el flow bacano Párate ahí Párate ahí Sube el micrófono, ponte como tú quieras Arregla el micrófono Arregla el micrófono, que se ponga bien bonito Pómalo bonito, pómalo bonito Vamos a detonar, cuqui, vamos allá Ay, mi madre Vamos a ponerle un par de vainas ahí Otro, otro, otro bagrecito por aquí Otro bagrecito Solamente Calle Homos y Carra de Ocho Deleimbeciles.net Te puede bregar bacano Ok Vamos a coger esta llamadita Esta viene de fuera también Vamos a coger esta Aprendida la vaina Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que Mira Ahora es que yo estoy llamando Ahorita no fui yo que llamé Fue otra persona Ah Que tú te equivocaste Tú te equivocaste Que dijiste que era el dominicano vato loco Eso no era el dominicano vato loco El dominicano vato loco Está llamando ahora desde Europa Suiza activo Activo el vato loco Activo el vato loco Ese chamaquito Ese chamaquito que está ahí sentado Que quiere romper con todo el mundazo Ay Mira ¿Cómo que se llama? Porque yo ni El nombre del Ni lo coloco El nuevo código Chimamblí Online Tú lo has escuchado Lo que pasa es que te estás haciendo ¿Me entiendes? Ay El El Chimbanqué Chimamblí Online El nuevo código del movimiento Que tiene la vega en para Y todo en para Santiago en para Y todo en para Eso es Eso suena como una Como una mala palabra en inglés Que dice Chereban beach Ah Le llegaste Le está llegando Mira Te doy un consejo Cambia ese nombre Que con ese nombre Tú no vas a llegar a ningún lado No yo no voy a llegar a ningún lado Yo sé que no Yo estoy claro Ay Te lo digo yo Hablando de bonao Mira Tengo pila de gente de bonao Ay Si acaso Tú conoces El patrón King Ay Patrón King No yo no conozco a esa gente No mi hermano Esa gente conoce a uno Eso no suena Esa gente conoce a uno O el eminente de la bachata No no Esa gente conoce a uno Esa gente conoce a uno Pues yo no lo conozco a ellos Estos si son gente conocida Que hasta yo aquí en Suiza Lo conozco Ocho Pero ese nombre es tuyo La oigo hoy La primera vez amiguito No pues ya tú sabes La primera vez Ya tú sabes Para que te lo aprendas Y no te salga de la mente Y como dicen aquí Y como dicen aquí en Suiza Perros que ladran No muerden Y como Y yo tengo un perro Y yo tengo un perro grandote Para que lo sepas Aquí mira como dicen aquí en el revés El perro chiquito se come el grandote ¿Me entiendes? Como dicen aquí en el revés El perro chiquito Se come el grandote Se come el grandote Bueno yo no sé En cual película que tuviste eso Pero aquí no Tú la vas a ver Ahora cuando yo te detone Que hasta a ti te voy a dar un fuertazo Va todo lo que fue De esa maquita Vino muy rabia Hasta él me voy a dar un fuertazo Mira pero dame el fuertazo duro Para que yo lo sienta aquí en Suiza Porque si no lo vas Mira yo te voy a dar a ese microcho Llévate de mí Ya que yo te escuché la voz Ya yo sé cuál es el dato tuyo Si ya me traes el bizcocho Traeme un chin de jugo también No es que te voy a traer el bizcocho Que te lo voy a desbaratar el bizcocho Te lo voy a romper Ya yo escuché la voz tuya Yo sé de dónde tú eres Desbarátalo Desbarátalo entonces Porque a mí el bizcocho No me ha gustado mucho Te voy a decir la verdad Te voy a hacer como a la chácata Te voy a hacer una pregunta ¿Ching? ¿Ching? ¿Cómo fue el nombre? Mira que el nombre me queda en la mente Tú sabes cuál es No tú tienes que cambiar ese nombre Manín Porque ese nombre no queda en la mente No queda en la mente Te va a quedar en la mente Para siempre ahora Llévate de mil y que no quesada Vamos a ver qué es lo que dice el tiguerito este aquí Dale, preséntate Dale pa'lante Dale pa'lante Escucha algo que queremos No solamente el bla 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 tuyo Está bien Dale pa'lá Está bien No, porque dije bla 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 No vamos a hablar mucho No estoy aquí en live Comentando disparate Para que tú nada más esté hablando Pues suelta lo que tú quieres soltar Para escucharte No estamos esperando que tú te calles mi hermano No estamos esperando que tú te calles Que usted está hablando desde que empezó la llamada No somos raperos Oye ahora, oye ahora Ahora que no estoy llamando Es que tú vienes de que con esto Ok, 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 ok El vato loco en la casa Chimambly matando la liga Yo voy a soltar este instrumental Y vamos a ver que es lo que es No, tiene que poner ni que se haga como otra Sí, de lo mío Ay, 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 ay Tú el que está hablando Lo que está envidiando, ¿me entiende? Incriticando Ay, que lo que es Vamos a ver Tienen que dame en mi banda Yo siempre paro estandar Como la ley lo manda Y todos los días de parranda De noche y de día Moca con la policía Yo no vendo Pero me quieren poner la mercancía Por eso es que moca paro Y no me comparo No me igualo Porque yo soy un rapero real Ellos son charro Yo me pongo loco Si a la win le doy un do de catarro Con quien sea yo Yo me despimparro Y es que tú estás loco Tú estás loco Ando en la avenida Por eso con nadie Nunca me sofoco Chimamblí online Ya tú sabes lo que pasa Que se rompió la taza Todo el mundo pa' su casa Ay, ay Pa' su casa Que se van Si no se van Los voy a recoger Y los voy a detonar Oye, ¿cómo que dice ahora? Que ando con el flow a ti Con un flow de pingota Tu estilo no te importa La música que canto No le escribo Pero sé que te doy nota Ano en la macota Pero sin el lapicero Porque ya yo no corro Con traicioneros S.P.M. Ven a verme Que ya me enganché la nueve Ya tú sabes lo que pasa Cuando yo tengo Es problema y rafagazo De ñapa Yo mucho brazo Yo todo el puerto Pa' lo mío No sé Estuve Tan en parillo ruleta Con los talguien la jispeta El bonajero Me dio el break Y yo guillado Me fui en segueta Siempre en alta No le bajo Si en problema Le disparo Con lo de la nueve Cuerda con ninguno Yo Ven a ver lo que se mueve Si pulsaste Tú te mueres Te doy para con la rima Y flomazo con la nueve Flomazo con la nueve También le doy Yo no denesa Oye ahora Hay muchos que están llenos Porque el jefe me dio el break Y esto es rapa Que te eduque de nuevo Dale el replay Muchos están pensando De que yo voy a vender Pero no voy a vender Yo lo que me voy a meter Cuando yo empecé Nadie quería apoyar Pero ahora que yo estoy alante Me quieren apoyar Tú sabes que lo que Sé que nunca le voy a bajar Porque Dios Está ahí Mimito Tú sabes Voy a trabajar Como nadie Controla la calle En la vega y en bonao Tú sabes Le voy a dar detalles Hay muchos raperos Que no donená Por eso Al primero que se pase Conmigo Lo voy a tabanía Yo si soy rapero Yo si soy rapero De verdad Y te voy a demostrar La cotorra que yo tengo Vienen del más allá Estamos en la cabina Improvisando Es fluyendo Dime que es lo que es El ti Ya lo están sintiendo Los veganos están en para 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 Yo me gustaría Me gustaría No está mal No está mal No está mal Ahora Lo último fue improvisado Que iba a llegar Que iba a llegar A España España, Madrid Bueno Manimpo Cuando tú llegues A España, Madrid Como te dice Próximo año En Augusto Cuando tú llegues allá Y tengas tu vainita Usted me tira Y quizás Hagamos algo Por aquí Por Suiza Ah pues estamos ready Ya tú sabes Estamos activos Mi hermano Estamos ready Ah pues te gustó La cosita Te gustó La cosita No no porque Esas son cositas No El basto loco Señores Es una gente Pero te digo la verdad Me gustaría Escuchar algo Que no sea con tanto Como te digo Te tira este Te tira otro Tú sabes Algo Venimos con esto Vamos con esto Vamos agresivo ahora Me gustaría Me gustaría escuchar A Chimban Entonces mi gente Se me cuidan Bendiciones Y ahora me despido Desde Suiza Activo El dominicano Va a to loco Ok Gracias Ese es mío Señores Bendiciones para ti Va a to loco Vamos a ver Vamos a ver El detonante De esto ahora Ay 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 Señores Tan picante Me gustaría Ver al Chimban Blin Sontándome Par de barras Pero no De la mente Que sean Algo Yo tengo Guardado Que ustedes Lo van a estar Mirando ahora La venida Para Veroniquita Vamos a hacerlo Así Vamos a hacerlo De esta manera Vamos a hacerlo Fácil de una vez Porque vinimos Fue Número uno A Ay 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 Él sabe Él sabe Que yo voy Para allá También Ay Oye Rompe Rompe Alimento El hermano del burro Tú sabes que yo faturo Pero quería abobiarme Por eso yo me moví Duro Tú sabes que lo que es Que yo si pongo rima Dime que lo que es El chamaquito Que está en cabina Rompiendo que lo que Tú sabes que yo estoy en clan Raperos donde están Raperos donde están De la vega Pa' Bonao Y de Bonao Pa' la vega Dime que lo que Aquí nadie se va a pegar Con ega Dime que lo que Que yo lo voy a hacer A terror Ay El guerrero Tú sabes que es el mejor Ay Raperos de verdad Tú sabes que yo si lo siento Si me hambre online Porque ya tengo mi asiento Ay Y aquí el para Lo tengo en para Si me hambre online Siempre salta con vainas raras Que no es de vos Que demostrando Estoy fluyendo Estoy rapeando Dime que es lo que Le está pasando a esa gente Que es lo que le está pasando A esa gente de la vega Que están eh Los raperos de la vega Yo lo tengo eh Lo tengo en paqui Dime que lo que Tú sabes que yo tengo un taqui Un taqui Que lo pongo en taquicardia Diablo que es lo que Yo me acuerdo Cuando yo era guardia Que raba Pila de tocotazo a los veganos Yo era guardia Aquí en la vega Como yo era guardia aquí en la vega Le daba a saco de tocotazo Estoy improvisando eh Estoy improvisando eh Chimbamblin Chimbamblin Mira que fácil se lo ponemos el fitting Póngelo en un instrumental Tú te atrevarías a soltar Para defundazo Yo te voy a responder Nada más para escucharte Yo respondiendo a ti Para que tú sueltas Ok Vamos a hacerlo con este Tú sabes que no lo puedo soltar Di que vainadura de uno Di que poco A este le llaman el asesino Méntame nombre Tu nombre De los cagones de aquí Dame Ay Ay Dime que lo que Los veganos Menciona coño un nombre Dime que lo que Para que el rapero Se me asombre Ay si se me asombra Apuesto de que yo no soy hombre Pero apuesto de que yo Le doy con el gran nombre Dime que lo que Raperos Dime donde están Mencioname un nombre Que los guas de barata Ay que lo que Tú sabes que estoy ratata Y ellos fuman gel Pero fuman jaracá Antidema 23 Antidema 23 Dime que lo que Tú vas a ver Como le mostré Ay le mostré Que tiene un velo de grané Y si viene aquí Me lo va ¿Me entiendes? No voy a hablar mucho Porque tú sabes que un gobo Vencioname para gente Ajotas fenómeno Ajotas fenómeno Una gente Que trabajan en agrónomos Tú sabes que esa gente Pasan pilas de hambre Dime que lo que A veces tienen el calambre Chismambri de una vez Lo ponen sentaqui Rapean Pero rapean es gratis Yo cobro por fiesta Cobro por la entrevista Dime que lo que Tú sabes que Todo el de revista Es un bobo mi hermano Yo me he hecho de mil Y yo un bobo Sígueme echándome nombre La movie humana La movie humana Tú sabes que la empanada Diablo Ese tipo me lo como Como una manada Dime que lo que Tú sabes que lo cojo gratis Pero la empanada Y la ahumada La venden gratis Es ahumada que llama ¿Cómo que llama? Sigue sigue El flow El flow Que te diga que se te parece Un poco a la tidea Explícame eso rapeando El flow Rapeando Eso viene de pa' allá Tú sabes que lo que Eso viene del más pa' allá Eso no es de aquí Eso no es del patio Eso es una vaina Que tiene sus kilovatios Tengo oro Y tengo Dime Tú sabes que lo que Que la vaina combine Y si no combine Entonces le pongo el sazón Si me ha enviado un like Tú sabes Ya de corazón Que rapeo Es sin rodeo Dime que lo que Los tenis Los tengo en rodeo La mano la tengo en la cabeza Y la mano en los pies Dime que lo que tú sabes Cómo fue que demostré El flow es original Ellos lo que usan Es vainita de ahí De la tienda Porque ellos se natan A la tienda aquí A la beca Que ellos van allá Y la copian En la reguera ahí mismo En la reguera de la beca Vamos a hacer el cambio Vamos a hacer el cambio Vamos aquí Vamos a ver aquí No fui con un dembo No fui con un dembo Fui con un dembo Tú me voy a poner a tu una salsa ahí Me viene Ay, ay Yo tengo una mata Atrás de mi casa Que eso está leche Eso está guasa Cuando yo me subo a la NASA Todo el mundo pregunta ¿Qué es lo que pasa? Que Chimamble online Entró reventando Y la mujer Me la estoy robando Los cuartos Atento a mí Me lo estoy buscando Y todo el mundo pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Yo, yo, yo Yo, yo Yo tengo una mata Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo tengo una mata Yo tengo una mata Atrás de mi casa Que eso está leche Eso está guasa Cuando yo me subo a la NASA Todo el mundo pregunta ¿Qué es lo que pasa? Que Chimamble online Entró reventando Y la mujer Se la estoy robando Los cuartos Atento a mí Me lo estoy buscando Y todo el mundo pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Yo, 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 yo Yo tengo una mata Yo, 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 yo Yo tengo una mata Yo, 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 yo Yo tengo una mata Atento a mí no corría nada Mi hermano Una, otra Desde abajo Yo, 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 yo Yo tengo una mata Yo, 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 yo Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí, señores Esto es Callejo Musicarra De hecho del imbeciles.net Tremendo corre Corre Se forma en la avenida Todo lo que hay Me hace un domingo limpiecito Enfocado y computado En matar par de culitos Me tope con una trucha En el maleconcito Quería par de pesos Y se peló a caquito Yo brinco pa' arriba Y me caigo en un hoyo Que como le dicen La caco es repollo La caco es repollo La caco es repollo Yo brinco pa' arriba Y me caigo en un hoyo Que como le dicen La caco es repollo Yo brinco pa' arriba Y me caigo en un hoyo Que como le dicen La caco es repollo Yo brinco pa' arriba y me caigo en un pollo Oye que lo que es Aquí hay pila de caco repollo Aquí hay saco caco repollo La mujer de Antiderma es caco repollo La de JC es caco repollo La de todo el mundo es caco repollo Y los de la vega son caco repollo Y las mujeres son caco repollo La de JC es caco repollo El que doyó el fadul es caco repollo Todo el mundo es caco repollo La caco, la caco, la caco, la caco La caco de repollo La caco, la caco, la caco, la caco La caco de repollo ¡Bobo! Es lo que hay Hay bobo que el movimiento no va a aguantar el sistema Está de fin el tigre Uno más ¿Cómo tú lo quieres? Pide lo que tú quieras Un ra, un ra Lo que tú pidas Lo que tú pidas Tú estás picante El chamaquito bajo Número uno No cualquiera de esas Cualquiera ¿De esas cualquiera? Sí, cualquiera ¿Con filo? Sí Ay Ay Oye que lo que Están como vaqueando a uno De aquí de la cabina Pero tú vas a ver que lo que Que yo lo voy a detonar a esa gente Al primero que se pase Mira el carro blanco Lo estoy vaqueando Tú vas a ver Si lo veo hay antidema O a JC le voy a durísimo Oíste Ay Ay Yo no me encargo Ando en un motor Dime que lo que tú sabes Yo soy un abusador Dime que lo que es en esto Yo soy el mejor Estoy en el emisor En la cabina Gunga Sport Dime Yo soy raperos de verdad Tengo cotorras de verdad Yo tengo todo de verdad Y ustedes ninguno son na No son ra Tampoco cantan dembo Dime que lo que tú sabes Yo lo pongo esplendo Yo soy la para del ra La para del jepa Ninguno de ustedes Se pueden comprar JC Ay Con un bajo a cagar Dime que lo que es Por eso le doy tabaná Diablo Dime que como que se llama Antidema Gente que no son de nada Que hablan del problema Gente que los que beben refresco Y dicen que son avena Entonces dime que lo que es Cuál es el lema Si mamlí o la y es peligroso Por la zona Y más que estoy en la vega Que doy vueltas de maroma Dime que lo que es A veces mataba paloma Pero a ti te voy a matar Y te voy a dejarse en coma Diablo Raperos de aquí están dando Baco Mírame Venganse por aquí Póngale otro instrumental Me mandaron Un raperos de volado Tú me vas a improvisar ahora Mira como tú me vas a improvisar a mí Ay Dios mío Yo te voy a presentar Cada cosa Y con esa cosa Tú me vas a improvisar Le vamos a ir dando Fran Fran Dale dale brega Suelta Ok Otro instrumental Vamos a darle con otro Pon un instrumental Pon un instrumental Pon un instrumental ¿Cuál? 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 ¿Cuál cualquiera? Capel Ay no Ese no se me dijo gay soy Ese Si está bien ese Ese Sí En eso que yo rapean Capeldeo Los tiré de aquí De la vega Ay 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 Ok Comence con el micrófono Una vega dura Ok Dale con el micrófono Micrófono Diablo Eso es micrófono Oye con el micrófono Empecé con el micrófono Diablo No sueno monótono Lo que pasa es que yo no soy un acrópato No soy un acrópato Tú eres una corrupata Dime que lo que tú sabes Que cualquiera se arrebata Cuando canto Pero mientras tanto Desde el chamaquito Mi sueño era atrajo un banco No lo atraqué Pero atraqué pilas de bancas Diablo Que lo que es la calle Y rapeando uno no manca Ay Botella de agua Botella de agua Dime que lo que tú sabes Que eso es una botella de agua Dime que lo que tú sabes Que no son quitas Pero tú sabes Si tengo agua Tapita Te quito la tapita de una vez Una brocha Una brocha Una brocha Ay una brocha A la mujer de J6 Yo me estoy cansado Dale brocha Cansado dale brocha Y a la de ¿Cómo que se llama el otro? A mí se me olvidan esos nombres Esa gente Porque ninguno puede ganar Un lapicero Un lapicero Tú sabes que yo siempre Correguero Un lapicero Un lapicero Tú sabes que lo que Es que esa gente Es un segundero Un lapicero Un lapicero Está claro ya de mí De que yo apingo El lapicero Cámara Ay la cámara me está viendo Y ellos el kilo Están sintiendo La cámara Me está baqueando Y yo lo veo Como que estoy relajando Televisión Televisión Una vaina heavy Que tú puedes ver Sección ¿Me entiendes? Sección de la que tienen Triple X Dime que lo que tú sabes Que lo cojo Yo soy un Gretti Yo soy un Gretti Y tú lo sabes Pana Dime que lo que Tú sabes que soy loco Con la Juana Juana El control El control Tú sabes que soy yo Dime que lo que Tú sabes que soy yo El control De la vega También de Bonao El guerrero Bonaero Están liquidados Liquidados Con los raperos Que son duros Chimambly online Ellos contra mí Lo dudo Lo dudo Ellos contra mí Ok Tú me vas a improvisar Con esta boleta De Bad Bunny Ok Con la boleta De Bad Bunny Con la boleta De Bad Bunny Bad Bunny No viene pa'ca Porque ya él me tiró Y me dijo Que pa'ca no hay na' Que pa'ca no hay na' Que lo altita de aquí Es lo que lo puede Apecociar Y yo le dije A mí también Y él me dijo No Chimambly no Chimambly no Gorra La gorra Hay gorra Esos tigres de aquí Tienen más amorra Por eso es que tengo La gorra roja Tú sabes que es lo que A cualquiera se le despoja ¿Por qué no vino Dije a buscarse el dinero Que lo voy a mandar? Tú sabes Cómo lo voy a mandar Vamos a poner caliente Ahora vamos a un frito Y yo A ver Vamos a poner Vamos a poner una madura Entonces Vamos Te voy a dar última Una última Lo hacemos free Le vamos a hacer un freestyle Párate también Vamos a hacerlo Como que fuera Antidema Como que fuera Ajota el fenómeno Yo soy Antidema 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 Y Y Chimambly Vamos a hacer Los tres mejor ¿Con quién? Los tres Ok Ok Bájalo ahí Vamos con esta llamadita Ante todo Acuérdate llamadita Hello buena Hello Hello ¿Estamos en vivo todavía? Sí Casi casi estamos despidiendo Bajo o abajo Eso adentro Entra Ok Hello buena Ay coño Dame lo papi chulo ¿Quién que me habla Y de dónde? Oh pero de aquí De la vega Pero quién me habla Dímelo Domi Ay dímelo Domi Mío personal también señores Domi se suma también ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiere decirle algo A Chimambly? Vamos a hacerlo tú y yo No No Dile pa'lante Dile pa'lante Hace mismo que se Logran las metas Que uno puede adquirir En el sueño Uno tiene que tener Está todo el chamaquito Sí o no Está todo el chamaquito Y luego puede Encomendarse primero a Dios Antes que todo Está todo el chamaquito Sí o no Le está metiendo A la vuelta Le está metiendo Le mete bien Está metiéndole bien Exacto Fíjate así mismo Buena letra Buena música Y nada Dios proveerá Que no se canse Gracias Gracias Que tiene un buen futuro Se toma mucho tiempo Solamente perseverancia Y encomendación a Dios Súbame un chin Esa camarita De aquel lado Al favor No, no Solamente agarrale la cabecita La cabecita arriba No, la cabecita Dóblala para atrás Ahí Déjalo ahí Un chismá Un chismá Un chismá Ahí Ok Vamos a ver Cómo sería Fate to Fate Cara a cara Antidema Y Chimambly Ahí Vamos a ponerle El último instrumental Vamos a ponerle uno Para que lo degranen A ver qué pasaría aquí Este se llama El asesino El asesino atentado El asesino Yo quiero que tú le des La red de toda la gente Antes de despedirte En YouTube En Instagram Como Chimambly Online Ok Ok Y para contrataciones Para contrataciones 809-461-2213 Que estamos haciendo sacos Sacos de inteligencia No quiero gavetas No quiero gavetas De la mente nos fuimos De la mente Es que aquí no sé Aquí yo no he tirado Una verna de la ley Te voy a dar Que tú arranques alante Dale Antidema Ay Antidema Un 4 o un 8 Soy antidema Escucha esto Escucha esto Esto es loimbeciles.net Callejón Musical Radio Show No hay para nadie Llámame el 829-718-5271 Se prendió la vaina Pensando Pensando que Oye 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 como te voy a matar Oye Tú estabas volando en carentena Mira te llego Tu noche buena Te van a lo tuyo Que estás mangando Mujería ajena Te van a detonar El capote Lo van aquí a explotar Porque tú sabes Que antidema La pared que a ti te da Dime que lo que tú sabes Que esto es un juidero Cualquier cosa Que yo cuento Con los petroleros Tú no lo conoces Apo no lo conoces Dime que lo que Ichimambly No está montando voces Eh Y tú no está montando Voces Estás buscando Que antidema Te frene a ti Con la doce Que te deje Que doce Te desgrane Y tú sabes En la doce Ande quiera que frene Tú sabes Tú sabes Andamos en once Antidema no es de nada Y aparte de eso Ah que Para acá no puede bajar Si baja Y se pone ahí Lo voy a detonar Y de pancha Es que yo Le voy a rapear Es que si él baja Él no se va a rebajar Porque con tu cabeza Tú sabes Lo que él va a jugar Él te va a detonar Contigo te va a desgranar Con tu cabeza Balonceto Antidema Viene a jugar Ah Él va a jugar Y no va a rebajar Apuesto que yo Él lo voy a punchar La barriga Se la voy a vaciar Si está bien gordo Dime que lo que tú sabes Me pongo un malborro Ay Tú dices que Que él está gordo Tranquilito Que estamos claros Locos Que tú das polvo Es que tú estás claro Que da por la nariz Pero tranquilo Que él está loco No te va a arrepentir No me voy a arrepentir Porque tú eres antidema Pero a gente como tú Yo lo que doy es problema Mírale el caquito Y mírale la gorrita Cualquiera te ve Como mandra Como malocorita Ah Tú malocorita Mira la gorrita Para atrás Tú tienes Esas dos colitas Mujercita chismosa Ay babosa Tú sabes que Te metemos Y te hacemos Que estés goncosa Y es verdad Goncosa Y malboro Dime que lo que Es antidema Tiene oro Tiene oro Tiene plata ¿Cuál es el dato? Diablo Que lo que cualquiera Lo desbarata Ah Tú dices Dique Que es de oro Que es malboro Pero gente como tú Loco lo ignoro Ande quiera que yo freno Tú sabes que doy la para Antidema Para Mi loco Y el huevo Tú le paras Le paras Y se lo paro Con la muerte Dime que lo que Entonces voy a retroceder No voy a retroceder Porque yo tengo mi mujer Pero me gusta la de él Pero me gusta la de él Es muy difícil Mi loco Que tú le llegues Antidema Tiene una vaina Mi loco Pa' que le bregue Si te agarras De grana Si te agarras De tona Tranquilito Que en esta vaina Tú sabes Tú en la zona Antidema Lo tiene chiquito Como el cherry Diablo Que lo que tú sabes Y yo lo cojo cherry Cherry Snow Cherry Estí Dime que lo que Por eso fue que te rompí Ve buscándote esos chelitos Que tú ofreciste Porque Antidema Casi lo va a buscar Casi mente Estamos metidos Tú sabes La vega Tú sabes Antidema Mi loco El que se va a pegar Antidema No se va a pegar Y mucho menos El millón Se va a ganar Eso se lo puede Ganar otra persona Que no vive por aquí En la vega En esta zona Tú dices Que el loco No lo va a ganar Pero tranquilo Va durísimo Como que una pedra No le va a bajar Porque la cima Casi ya el loco Está Pero tranquilo Que la cabeza Te vamos a detonar Tú viniste a hablar Pile baba Viniste Que tú hiciste Ahora mira Que lo cogiste Mi loco Hachite Te lo monto Sin la pita Te lo monto Como quieras Pero tú sabes Que en esta vaina Los locos Somos fieras ¿Fieras? ¿Dónde son fieras? Si yo lo que lo veo Es la carretera Comiendo uva Con lonchera Son Son muchachitos No bulto No bulto Eso fue una pequeña Antidema 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 Que me comenten la gente Que me comenten la gente Ahí en los comentarios Cómo quedó Cómo quedó el fogueo Cómo quedó bien Quedó nitido Ellos saben que Si hablan mentira Ay mi madre Ay mi madre Señores Ya me despido Callejón Musical Radio Show Del imbeciles.net Gracias a mi hermano Chimban Bli Gracias al Alboradero Music Al Guerrero A Terror A los Petroleros A toda la gente Que se conforman Toda la mañana A escuchar El imbeciles.net Callejón Musical Radio Show Gracias mi hermano Por presentar Bonao Claro En realidad La vida que decida Que estás rompiendo En Bonao Ahora mismo Hay bobos feos Tú sabías algo Que esa autoestima Que tú tienes O sea Muy alegre Muy activo Rápido Eso es bueno Se la vibra Yo representé Lo que fue El Cibao entero Yo representé Lo que es la Vega Bonao Santiago Todos juntos Allá aquí Se habla español Ellos tan claros Que lo que es Es una cura No ocurre El chamaquito El chamaquito Represente la vuelta Fue Está bien Está todo Algo que tú quieras decirle Al movimiento de Bonao Y al movimiento de la Vega Unas palabras textuales Lo único que les digo Es que trabajen duro Que para grabar No roben Que se están robando Los voy a agarrar En cámara robando Para grabar un tema Robando ¿Me entiendes? Que dejen esa chalela De estar divariando En el movimiento Que después se le pegue eso A uno ¿Me entiendes? Que uno está en el movimiento Que se pongan a trabajar duro Lo que yo les digo Y que dejen el sistema Como te dije Que dejen esa robadera Que están robando mucho Bueno Así me les pido Dejen Gracias por ver el video.